Pero por el amor de Dios, que esto es una locura, Lidia, ¿no lo ves? No, 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 no lo es, no. Intente detenerlo, pero no es muy tarde. Cállate, nada de lo que digas ahora va a cambiar lo que has hecho. Lidia. ¡Cállate! ¡Ya! Sigues aquí dentro como un veneno. No sabes lo que es querer. Solo te quieres más que a ti misma. Lidia. Lidia, por favor. No te olvides de esto. Lidia. Gracias por pensar en todos menos en mí. Suéltame, por favor. No te vayas, por favor. Quédate conmigo, Lidia. Te necesito. Te necesito. No quiero perderte. Solo tienes que elegir a quién quieres. A él o a mí. No te ha gustado. No te he op Tonga. No te he opuesto. No te he opuesto. No te he opuesto. No, 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 no. No, 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 no. Hacía falta ver esa sonrisa, Lidia. Entonces no te roperías jugaries. Nunca. Te amo, Lidia. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Qué pasa? Nada, es solo que me gusta haberte animado. Y que hacía mucho tiempo que no te veías. Y que tengo que reconocer que cuando sonríes, Lidia, te vuelvo loco. Me siento más fuerte contigo al lado. ¿Crees que podemos volver a empezar? Estoy segura. Más que nunca.